El enemigo en camino Vale, marca a Alex Vantel Royale, coloca un punto de despliegue para tu equipo El gas se acerca rápidamente, llegada a la zona segura Márcala ahí Esa es nuestra zona de lanzamiento, ¡preparaos! ¿Dónde entramos? Vivo Pues... A ver, vamos a ver si viene gente primero No debería, pero bueno No parece que venga mucha gente Sí, 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 viene Entramos por aquí abajo No, disparo, detrás me No, vale, estoy ganando por la pasarela sobre esa No, no, por debajo del puente, a la izquierda No, vale No, vale Tienes autorización para atacar a todos nuestros enemigos ¡UAV enemigo encima! ¡Enemigo descendiendo sobre la zona! Coloco señuelo Amigo, descienda, ¿eh? Sí, tiene un señuelo hacia allí Hacia donde vas, Mickey No vayas para allí Creo que tenemos gente arriba, ¿eh? Sí, aquí Sí Tenemos otro arriba, ¿eh? ¡Me disparan! Sí Desde arriba, ¿eh? Sí Yo estoy abajo, ¿eh? Subo, tío No, no No, no Se está aquí Yo voy por aquí Vamos en el tejado, vale Crackeado ese Vale Se metió para adentro, ¿eh? Se metió para adentro, ¿eh? Me tiro a Sentex Vale, me vine para donde en teoría estabais vosotros Tenemos otro arriba, ¿eh? Estoy subiendo para dejar el espacio, ¿eh? Coloco carga Están aquí, ah, no, eres tú Hay equipamiento táctico aquí Vale, mira dónde están Vale, vámonos a tienda Arriba ya no están, ¿eh? Están allá, en naranja Vamos a tienda, 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 tienda Vamos a tienda, 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 tienda No, pensaba que íbamos a esta Muy pegue Sí, yo también iba a ir para esa Darme viruta, anda Bah, no me llega por 100, tío Tengo UAV, ¿eh? Vale ¿Tiro ya? Joder, tío, me rebotan el cristal de ese El armamento viene de camino Ahí va Pongo el salto Ah, no, si el salto Vale, yo ya las pillé, ¿eh? Vale UAV aliado encima Comenzamos el barrido de radar Voy a subir, ¿eh? En azul tenemos uno Por aquí ¡Avanza! Naranja Vale Creo que se tira por el coche Habría que mover ya para zona, ¿eh? Espera, hombre, vamos a por este Igual sale por aquí ¿Algunos necesitáis esto? ¡Avanza! Dos por aquí Todos en la zona segura Vale, ¡alanzo! Pillo el coche Tengo lanzador Ah, no llego Ya me viene para este... Ah, no, no tengo No he cogido la clase de lanzador Crackeado ¿Avanzándonos? Sí, vamos Un reconocimiento cercano, ¿eh? Allí Por aquí Vamos Vamos a llegar hasta aquí ¡Avanzo! Yo llevo caja de placas, ¿eh? Nada, llevo cuatro De momento yo voy bien Vale, podemos ir a por esto también ¿Alguien necesita esto? Eh, están pillando a los Aquí ¡Avanzo! ¡Avanzo! ¡Face! ¡Avanzo! ¡Avanzo! ¡Face! ¡Face! Toma, toma, toma Abajo, abajo Nada, vámonos de ahí, vámonos de ahí Vente, Mickey, tío Nos estamos metiendo ahí en un fregado ¿Cojo la bandera o no? Vale Objetivo actualizado, asegura la posición No sé si llegaron a coger armas Sí, sí, yo creo que sí Si ves munición de fusil Avisarme Solo veo placas, tío Sí, tío, la hostia de placas O te hacen falta, no hay 37, vale, yo veo Cristal es vosotros, ¿no? Yo veo Asistencia ¿Alguien necesita esto? UAV aliado encima Comenzamos el barrido de la bar Senta aquí, eh Avanzo Lo veo Está aquí, eh Pero lo veo, tío Avanzo UAV enemigo encima Creo que está solo, eh Está saliendo por ahí, ¿no? Avanzo No, eso está cruzando ya, eh Sí, sí, sí A ver si lo pillo Aquí Nada, nada ¿No estamos? Vamos camión por detrás, eh Yo crucé ya Tengo munición, a ver si viene Voy a poner el cebo Entrega de armamento en camino Desde el camión no me falló la balanza, en serio Va subido en el camión el pavo Igual es el puto amo, pero... UAV enemigo encima ¿Por dónde, por dónde? Vanta el culo Tenemos que irnos No, ahora en el camión O sea... No, ya, pero... Tengo caja de munición La tiro aquí dentro Avanzo Es muy bien Gente en comisaría Avanzo Nos vamos a subir a este Vamos a pagar Y... ¿Vamos a pagar más o pasamos? Tengo un paciente de aquí Otra vez pa' allí, tío Bueno, si vamos a armas Mejor desde el alto edificio, a lo mejor Ahí nos comprobamos Ya lo veo una locura volver Vale Vamos a pagar una puerta A medio camino Hostia, ahí tiene código Está por otra vez A ver cómo está el tema de las autos Buah, es que hay que retroceder bastante Veo un paquete de ayuda ¿Queréis ir? Ayudad Nada, pasamos Vamos 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 a una pesadilla Ahí tenemos Está cerca Y hay helicóptero Vale, pues helicóptero Yo en P.A.L Yo pilotaré Es de pasajeros Yo también voy Ahora sí que podemos ir a por las armas Todos a la zona segura Mostrando fallido Tienes que descensarte Vehículo Este francato que estáis vosotros Ya sé No sé si es el hospital Vale, vale Vale, vale Vale, estoy usando vosotros Sobre el coche Está tracadísimo Ey, ey, tengo gente aquí ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí, en el túnel Yo tengo gente, sí Me tienen arriconao en el camión Vale, abatido otro Al túnel Queda uno Tranquilo que te estoy cubriendo, Mickey Venga, pilla arrasado Vale Lásico va muy bien, eh Yo me voy a dejar Vamos por vuelo Yo también voy, ¿vale? Lleguemos Lleguemos con Lásico Franco, Franco, Franco derechado Aquí Más más derechado Por aquí está, vamos Me dirijo aquí ¿Quién necesita esto? ¡Veículo enemigo! ¿Vos no necesitáis esto? Franco, escuchado Hay un vehículo ligero aquí Objetivo actualizado Asegura la posición Vamos Espera, pillamos a otros animales Yo también voy, ¿vale? Suelto pasta por si llega para un ataque Aquí hay dinero robado Sí, sé que me llena Aquí hay un vendedor Venga, vamos Vámonos No te llegas No te llegas Píllate un ataque Bueno, ahora hacemos bandera No, yo estaba esperando cuando Vaya, si llevo dinero Porque estepte Y no hay más tiempo Nada, pero yo pensaba que llevas dinero No, no, no ¿Eh? ¿Estadio? Inquierda Inquierda A mí de derecha A mí de derecha Nada, olvídate de la bandera Sí, mira, es aquí Aquí no nos da Vamos Estaba en el otro lado del estadio Estaba muy impuesto, ¿eh? Sí, pero esto es raro. Hay que arriesgar un poquillo aquí. Datos de reconocimiento optimidos. Vámonos. Bueno, no nos llega aún para todo el terreno animal. Sí, como caro. Está comprado la ayuda Corona, eh. Sola. ¿Qué? Sola. La tipo. Va, comisaría, eh. Salto. Saltad. Vale. Eh... ¿Vais a coger balas? Yo llevo a tope. Pues dame un par de paquetes y coge balas. Toma. El gas se está acercando. Meteros aquí, en este lado. Vamos a cubrir esta zona. UAV enemigo encima. ¿Qué lleváis? Franco, su fusil. Estamos en la zona segura. Cuidado con el enemigo. Su fusil. Bueno. Yo llevo la Sikov. 80 balas. Pero al final no pillaste la caja. No, no, no. Me llevé a los tres con la Sikov. Eh... ¿De dónde? ¿De dónde? Eh... por aquí. Me dirijo aquí. Vale, lo veo. ¿Dónde estoy? Está aquí. Avanzo. Y uno aquí. Avanzo. Contacto. Me ha quedado... Me ha quedado el de... Naranja. Me ha quito marcado. Encendido. Deseado. Ha batido el de naranja. Un momento. Cuidado con el de verde, eh. Eh... ¡Me disparan! Me dan desde el tren, eh. Me dan desde donde. Por aquí. Avanzo. Sí, sí, desde el tren justo. No lo veo, tío. Desde el tren tampoco lo veo. Sí, al lado del tren. En la parte de atrás. En la esquina, justo. No lo veo, tío. Desde mi ángulo no... no lo pillo. Voy a abrirme. No lo veo. Está ahí. Por aquí. ¡Vamos! Justo un azul. Y el otro que va a ti, no... No... No me dio la bomba. ¿Cómo viste esta caja, eh? Yo lo llevo, yo lo llevo. Yo tampoco. Otro aquí en gasolina. ¡Qué, cuatro! ¡Joder, onda! Volver a la... Yo no llevo. Que la he tirado la caza. Vale. Blindaje corporal. ¡Me han dado! Madre mía, la de corona. Es que hay ahí arriba, tío. ¿Qué están? Tieron las paces. Eh. Me están disparando, tío. No sé de dónde. Creo que es de dos sitios. ¡Contacto! ¡Gas en camino! ¡La zona segura se ha trasladado! ¡Contacto! ¡Desde el sur ahora, tío! ¡Están por aquí, tío! ¡Están por aquí, tío! ¡Lancho detectado! Crackeado. Rojo. Camión, eh. Va solo. Vale, está dentro, en azul. Un momento. Un momento. Olvidad eso. ¿Pristales vosotros? Yo no. No. ¿Alex? Yo no, yo no. Cuidado, eh. Quiero cubrir la escalera. Hay una, Ponsi. Que Dios está asomando por la puerta, eh. Alguien ha estado aquí, allí. Eh, a izquierda también. ¿De dónde? ¿Es por aquí? Posición aparcada. Allá voy. No lo veo, tío. Me gustaba una sorpresa, eh. ¿Qué? ¡R... Están en el bebé! Vale, acabo de verle el tren. ¡Avanzo! O está ahí dentro, una de dos Sí, lo veo Vale, avanzo Un momento, no olvidad eso Algo detectado Yo voy por aquí No hagáis caso, olvidadlo ¡Contacto! Otro se va por ahí, están rotando Subimos Espera, espera Vamos a pegar el mitad camino Vale, veo uno aquí Por aquí, vamos ¡Avanzo! ¡Más por izquierda! ¡Contacto! Otro ahí, Vicky ¡Avanza! ¡Va una aturdidora! ¡Gaz avanza! ¡Nueva zona se acuerda! ¡No tenía guarda! ¡Muy bien! ¡Cuidado con el amarillo! ¡Cuidado con el amarillo! ¡Cuidado con el amarillo! ¡El amarillo roto hacia los tres! ¡Vale, lo veo! ¿Por qué no el marco el daño? ¡Ahí abajo del árbol! ¡Vale, abatido! ¡Rebatado! ¡Bien! ¡Aterrizado lo más atrás! ¡Necesito munición, tío! ¡Por ahí he muerto yo! ¡Por aquí! ¡No, no! ¡Por tu derecha, Alex! ¡Ese no es este pie! ¡No, yo tengo de todo ya! ¡Aquí tienes mochila, eh! ¡Blindaje corporal! ¡Sí, a mí, a mí, a mí, a mí el que mate! ¡Taja de placas! ¡Sólo quedáis veinticinco! ¡Hay equipa! ¡Ignorad eso último! ¡Tu compañero tiene permiso para redespligarse! ¡Es un dilu, ¿no? ¡El que estaba yo! ¡No lo sé! ¡Había un ataque de precisión! ¡Sí! ¡Lo cogí yo! ¡Vale, vale! ¡Yo llevo uno también! ¡Ah, pues yo cogí uno ahora aquí al lado! Hay gente por aquí, eh Enfrente mía Te acompaño a la caja, Roots ¡Hace algo, eh, tío! ¡Eso no está por aquí! ¡Aquí hay más, caray! ¡Eh! ¡Me dan! ¡Vale, hombre! ¡Sort! ¡Vale! ¡Pero donde estábamos nosotros también hay gente, eh! ¡Me voy a tirar el ataque aquí! ¡Atención! ¡Atención! ¡En comisaría! Por comisaría, por comisaría también hay gente, eh Por esa zona ¡Uh! ¡Uno que está más arriba! ¡Crackeamos este! ¡Crackeamos este! ¡Crackeamos este! ¡Crackeado ese! ¡Abatido! ¡Bueno, tío! ¡Y rematado! ¡Aquí hay uno! ¡Me dirijo aquí! ¡A solo hay uno! ¡No! ¡Elias avanza! ¡Nueva zona segura localizada! Estamos muy separados Vicky, acércate hasta aquí, anda ¡Buenos! 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 ¡Joder, macho! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Enviad apoyo! ¡Buenos! ¡Aquí está creado! ¡Requimiento de ataque en camino! ¡Caguen 10, chico! ¡Buenos! 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 ¡Farqueo! ¡Farqueo! ¡Voy por aquí, no! ¡Farqueo! 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 ¡Va una tunidora! ¡Farqueo! 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 ¡Farqueo aquí! Salen los estereguen. ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué meterse aquí? Vale, quedan 4 equipos, 6 personas. Estás entre los 5 primeros. Llévate la victoria. ¡El gas se acerca! ¡Llegaba la zona segura! Quedan 3. ¡Suscríbete! 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 ¿Tres qué? ¡Tres tíos! Tres tíos quedan equipos. Tres tíos quedan equipos, sé que buistra toca. No, 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 no. No, 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 no Cuidado. Cuidado. Cuidado con el de la izquierda, ¿eh? Tienes franco. ¡Buah! Eso está muy duro. Solo queda eso, ¿no? Sí. ¡Va una turdinora! ¡Granada! ¡Ven! ¡Ven! Le dije lo de la turdinora, pero podía haberlo hecho, sí. El CAR es otro nivel, macho. El CAR es un franco que es que joder. Ni Tundra, ni Swiss, ni pollas. Ni SPR, ni nada, tío. No te entrenabas de nada, macho. No, lo que pasa es que se sale ahí y yo le pregunto si son de dos equipos para qué estar viendo yo, tío. ¿Para qué voy a estar yo mirando? ¡Gracias!